Al principio, no había nada. Luego, en un estallido de pura creación, surgió el punto cero. Incontables realidades se originaron a partir del punto cero. Cada una su propio universo, con su propio multiverso, y en conjunto, un omniverso. En la vida real, este evento es conocido como el Big Bang. La ubicación del punto cero es la realidad cero, la realidad original que contiene el punto cero. Hace más de mil años, Geno descubrió el punto cero. Fundó la orden imaginada para controlarlo y esclavizarlo bajo una isla artificial. Con su poder, viajaron a diferentes realidades, contratando más científicos. Los científicos que se unieron al equipo de gestión de la isla, obtendrían la inmortalidad, y sus mundos natales serían protegidos por el lío. El agente Jones fue el primero en saltar al punto cero para ver qué pasaba, creando su primer instantánea. Jones y el primero en la isla. Elío usó el punto cero para viajar a diferentes realidades en su plan, para perfeccionarlas y crear la civilización ideal, atrapando a la gente en el bucle de la isla para investigación, afectando desastrosamente el desarrollo de los mundos. Los niños utilizan el bucle, un ciclo de tiempo de 22 minutos que se usa para atrapar a cualquiera que llegue a la isla, borrando su memoria e incapacitándolos para hablar. El bucle usa la tormenta para empujar a los combatientes juntos durante el periodo de 22 minutos, cerrándose eventualmente por completo y eliminando a cualquiera atrapado en él. Si alguien es el último en pie en el bucle, exactamente en el punto de cierre de la tormenta, escapará del bucle y despertará en el mismo lugar donde lo dejaron, con todos los efectos del bucle desaparecidos, pero aún atrapado en la isla. Eventualmente, la orden imaginada comenzó a experimentar con el bucle, secuestrando personas de diferentes realidades y atrapándolas en la isla, donde luchaban una y otra vez en una batalla acampal. Elio también crea trampillas de búnker hacia el puente. Geno envía a sus hijas al bucle, confiado en que eran tan perfectas, que serían las primeras en escapar del bucle. Cuando sus hijas finalmente logran escapar del bucle, Geno ya las había reemplazado con instantáneas más fuertes de ellas mismas. En la luna de hielo, el reino de hielo, liderado por el rey de hielo, viajó a través de realidades con aliados para recolectar tecnología poderosa, artefactos y seres demasiado peligrosos para existir. Cuando el más leal compañero del rey de hielo argumentó usar sus objetos recolectados para alterar realidades a su gusto, el rey de hielo lo congeló a él y a todos sus caballeros en su fortaleza. El rey de hielo trajo la luna de hielo a realidad cero, antes de congelarse para dormir eternamente, dejando la luna de hielo orbitando realidad cero. El fin del rey. El rey cubo es capturado por la orden imaginada. Lo abusan para obtener conocimiento sobre la última realidad. La reina cubo se convierte en la gobernante de la última realidad. Un grupo de siete miembros se forma con el objetivo de destruir el hielo y liberar el punto cero. La fundación es el líder del grupo. El rey cubo se une como el origen y las hijas de Geno se unen como la imaginada y la orden. Los otros miembros se unen, mejor conocidos como el visitante, el científico y la paradigma. Los siete temen a Geno, ya que él y la orden imaginada, con el control del punto cero, pueden causar un daño catastrófico potencial al universo en su conjunto. Los siete desarrollan trajes sellados de ambiente, como una forma de entrar y salir del loop cuando quieran sin ser afectados por los efectos del loop. La paradigma abandonó los siete y se unió temporalmente al lío. Las primeras sombras midas puso sus ojos en construir un imperio de espionaje, intriga y conquista. Fundó Sombra. Esto fue la historia antes del capítulo 1. Comenta si te ha gustado. Deja tu like si quieres que haga la historia de todos los capítulos. No olvides suscribirte y usar el código Aztec Vicent en la tienda de Fortnite. Nos vemos en otra historia en algún futuro distante.